Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes un diálogo que vamos a mantener con Walter Torres, él es titular de la Mesa por la Diversidad, a propósito de que este 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Walter, buenos días, ¿nos podés escuchar bien? Hola Walter, buenos días. Buen día Walter. Gracias por esta comunicación. Hoy es un día especial en la que más que nunca se trata de visibilizar esta lucha. Sí, mira, fundamentalmente es un día realmente de gran importancia para visibilizar el día, pero además tiene que ver con por qué se celebra este día, ¿no? La eliminación dentro de las patologías psiquiátricas a través de la Organización Mundial de la Salud es un día para celebrar y por supuesto para reivindicar los derechos de las personas LGBT y para tratar de que se puedan generar las políticas públicas necesarias, para tratar de que todos podamos vivir en una sociedad más justa, más igualitaria y donde podamos revertir la situación de violencia, de discriminación que se vive. Walter, vos hace varios años que estás al frente de la Mesa por la Diversidad y de alguna manera podés hacer un recuento, un recuento de cómo la sociedad va evolucionando o no respecto a este tema. Sí, fundamentalmente creo, mira, el año que viene estábamos recordando hoy cuando estábamos guisando la bandera de la diversidad en el centro cívico, el año que viene cumplemos 10 años de trabajo. Para nosotros hemos avanzado mucho, se ha avanzado mucho en diferentes marcos normativos, tengamos en cuenta que desde la Unión Civil en el 2009 en Río Cuarto, después es la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de fertilización humana asistida, las modificaciones del Código Penal en relación a incorporar los femicidios para mujeres lesbianas y mujeres trans. Ha habido un avance importante, debemos pasar de ese cambio, de ese marco jurídico a la igualdad real y este es el trabajo que tenemos que hacer. Por supuesto que el cambio social y cultural es mucho más lento, que es necesario y creo que lo vamos haciendo. Yo decía, mis compañeros por ahí nos preguntaban, bueno, ¿sirve poner la bandera en el centro cívico, visibilizar o que se haya decretado establecer este día en toda la provincia de Córdoba? Bueno, sirve en función de, primero que es un reconocimiento a la lucha de muchas organizaciones y activistas a lo largo y a lo ancho del país, sirve porque cuando uno invisibiliza algo y no lo muestra, no lo ve, no puede generar esas políticas públicas y mostrarlo puede generar esas políticas públicas que terminen con la discriminación, con la exclusión, con la falta de acciones concretas que tienen que ver con la educación, con la salud, con la vivienda, con el empleo. Sirve para revertir en esas políticas públicas el doloroso datos estadísticos donde el 90% de las personas trans no tienen un ingreso registrado, donde el 75 o el 80% no ha terminado la primaria o el secundario y donde su expectativa de vida está entre los 35 y los 40 años y creo que en esto para nosotros es importante para poder entender que esta construcción de esta sociedad más justa, más igualitaria la hacemos entre todos, las instituciones sociales, culturales, deportivas, el Estado municipal, provincial y nacional, bueno, entre todos debemos construir esta sociedad que nos merecemos, ¿no? Qué fuerte esto que decís, Walter, la relevancia que tiene generar conciencia a través de la visibilización y ustedes lo están haciendo en esta jornada y una de las actividades que tienen previstas es una exposición de Daniel Arzola, este artista venezolano que ha instaurado desde hace varios años esta movida que se denomina No soy tu chiste, ¿en qué consiste? Sí, mirá, para nosotros es una actividad que la inauguramos el 12 en el Centro Cultural del Andino, que el día 22 se va a estar exponiendo en la biblioteca de la universidad. Mirá, es importante en esto de visibilizar, nos encontramos con el rector en un momento en una charla y por supuesto se puso a disposición y automáticamente generó todas las cuestiones para que se pudiera estar haciendo esto ahí en el ámbito de la universidad, se va a inaugurar a las 10 de la mañana, a las 22 en la biblioteca. Y No soy tu chiste muestra la propia historia de Daniel Arzola, este artista venezolano que ha sufrido la discriminación, la exclusión, que ha vivido los crímenes de odio que vivieron muchos de sus compañeros y que de alguna manera intenta poder visibilizar esta realidad, visibilizar la situación de discriminación para poder terminar con esto y que todos entendamos que todos somos personas, que todos somos seres humanos, que todos necesitamos que se nos garanticen los mismos derechos, en igualdad de derechos y oportunidades, que no importa cuál sea la orientación sexual del otro o su identidad de género, que lo más importante es que ese otro tiene que tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y que puede vivir en una sociedad que lo incluya. Muchas gracias Walter por estas palabras y por esta lucha incansable que llevan adelante desde el espacio de la mesa por la diversidad contra la discriminación por orientación sexual. Muchas gracias Walter. No, por favor, gracias a vos, a los medios de la universidad, no solamente al canal, sino también a la radio de la universidad, por permitirnos estar siempre comunicados en función de poder visibilizar esto y la universidad es un ámbito importantísimo para poder visibilizarlo y la verdad que siempre nos hemos sentido contenido por todos, por toda la gente de la radio, por la gente del canal, por todo el personal y por las autoridades y para nosotros esto es lo más importante, que se visibilice en el ámbito de la universidad, es el ámbito para discutir, para reflexionar, así que agradecido, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, no es otra que la función en realidad de los medios esta, pero bueno, es como él decía, de lo que no se habla, de alguna manera es una manera de discriminar, no hablar de eso, ocultarlo, bueno, hay que hablar, hay que ponerlo sobre el tapete, sobre todo con los chicos. Visibilizarlo, como bien decía él, y trabajar en pos de igualdad de oportunidades y de derechos. Para darle un cierre de alguna manera a este tema, por lo menos en el pantalla libre, les proponemos compartir un videíto que habla de esto, de la igualdad. Combina el arte con este mensaje que tiene que ver con este 17 de mayo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. ¿Cómo están? Estamos en una nueva emisión de Radio Humahuacá. Hoy vamos a hacerle zoom a los derechos desde una perspectiva de género. Sí, vamos a hablar sobre la diversidad sexual, Joaquín. Estamos en un pueblo chico, en donde los prejuicios están a la orden del día. Muchas veces esto no nos permite mostrarnos tal cual somos, no nos permite aceptar nuestra propia identidad. Tenemos que estar escondiéndonos para poder estar con quien nosotros deseamos estar. Me parece que es hora de aceptarnos, de liberarnos. Tenemos que empezar a reconocernos como iguales. La diversidad de nuestra cultura milenaria nos enseña a ser los protagonistas del cambio. Tenemos que vivir en una comunidad abierta y respetuosa de los derechos de los demás. Porque en la diversidad está la igualdad. En la diversidad está la igualdad. Ese es el mensaje.